Bienvenido a Súperate con psicología. ¿Has tenido un momento desafiante en tu vida que todo parecía imposible de superar y te preguntaste ¿Por qué a mí? ¿Cómo voy a superar esto? Todos tuvimos momentos difíciles. La vida nos pone frente a nosotros situaciones impredecibles que en su momento nos parecen terribles, insuperables y nos hacen sentir que hemos fallado. Afortunadamente, los seres humanos tenemos una capacidad que nos puede ayudar a superar, fortalecernos e incluso transformar las experiencias de adversidad y esto se llama resiliencia. En psicología, la resiliencia significa la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer frente y afrontar positivamente a situaciones adversas y o traumáticas, saliendo fortalecidos de ellas. ¿Pero todos tienen el mismo nivel de resiliencia? Por supuesto que no. Las personas somos diferentes y algunos de nosotros somos más resilientes que otros. Pero la resiliencia no es estática, por lo que puedes desarrollarla o incrementarla. Por eso, hoy te damos algunas estrategias para fortalecer tu resiliencia. Trabaja en tu mentalidad. Para lidiar con los desafíos que se presentan en el día a día, es importante la fortaleza mental y superar el miedo al fracaso. La mayoría de las personas tenemos miedo al fracaso, pero hay que entender que a veces para avanzar y superar los problemas, fracasar es parte del proceso de aprendizaje. Los seres humanos tenemos la capacidad de aprender a levantarnos siempre. Además, comprende que el fracaso es un comienzo, no un final. Para esto, será importante detener los ciclos de pensamientos negativos que suelen aparecer cuando fracasamos porque pensamos constantemente en el problema. Hay que preocuparnos menos y actuar más, ser optimistas y evitar la autocompasión. Roger Crawford dijo, ser desafiado es inevitable, ser derrotado es opcional. Asimismo, debemos aceptar los cambios. Aunque no podemos controlar las circunstancias, lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ellas. El cambio es parte de la vida y a menudo trae nuevas oportunidades, y a veces, buenas oportunidades. Si estás en modo resistente, eres inflexible, estás atascado o congelado, lo cual evitará tu progreso. En cambio, si ves la oportunidad en el cambio, podrás actuar y avanzar. Otro punto importante es tener una distancia emocional del desafío que se te presenta. Si ves el problema desde otro punto de vista, es más fácil encontrar la solución. Y probablemente, ya lo hayas experimentado antes y te diste cuenta que es mucho más fácil resolver el problema de otra persona que resolver tus propios problemas. Es por esto que te aconsejamos contar con personas de apoyo a tu alrededor, ya que puede ser un factor protector en tiempo de crisis. Hablar sobre tus problemas con amigos, amigas o familiares y poder compartir tus emociones no solo te brindará apoyo y te hará sentir menos estresado cuando estés sufriendo, sino que también van a poder aportarte posibles soluciones a tus problemas. Finalmente, sea optimista. Puede ser difícil mantenerse optimista durante los momentos desafiantes y difíciles, pero tener una perspectiva optimista es parte de la capacidad de recuperación. Hay muchos beneficios para aquellos que son optimistas y piensan positivamente. Pueden ayudarte a sobrelevar mejor el estrés y tomar medidas más directas ante la adversidad. Asimismo, te hace proactivo, te permite manejar y controlar tus emociones y también puede ayudarte a ver la situación desde una perspectiva diferente y reconocer que no es tan malo como pensabas originalmente. Todos tenemos la capacidad para trabajar en uno mismo y ser más resiliente. Esto es algo que puede ser beneficioso a largo plazo y ayudarnos a enfrentar desafíos más fáciles en el futuro. Confucio decía, la mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Esperamos haberte ayudado a entender por qué debemos fortalecer nuestra resiliencia. Para más videos, no olvides suscribirte a nuestra cuenta y compartir nuestros videos. Hasta la próxima.